Angela Merkel y Emmanuel Macron se pronunciaron por un acuerdo para reactivar a la Unión Europea. La canciller alemana recibió el lunes en el Palacio de Messeberg a las afueras de Berlín al presidente francés para exhortar al resto de sus socios europeos a lograr un entendimiento en vísperas de que Merkel asuma la presidencia rotatoria del bloque. Para mí lo más importante es que salgamos del debate con un instrumento fuerte. Claro, haremos cambios que debemos discutir, pero debe haber un fondo que ayude, que sea realmente eficiente para los países más golpeados por la crisis. De otra manera, la coherencia y el funcionamiento de la Unión Europea serán puestos en duda. La Unión Europea celebrará el 17 y 18 de julio una cumbre para discutir el plan de reactivación de 750 mil millones de euros propuesto por la Comisión Europea. La alianza franco-alemana había promovido un plan de 500 mil millones de euros, financiado con emisión de deuda mutualizada. Pero ambas propuestas chocan con la oposición de cuatro países, Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia. A quienes Macron lanzó una advertencia. Los famosos países frugales de los que hablamos no deberían olvidar jamás que son países beneficiarios del funcionamiento del mercado único. Son países que participan en un espacio común de prosperidad y comercio que les trae mayores beneficios que a otros. Merkel y Macron advirtieron que de no adoptarse el paquete de estímulo se agravarían todos los problemas y alimentaría el populismo en Europa, enfrentada a una recesión histórica por la pandemia del nuevo coronavirus.